Balancé Cuando por mi lado pasas fingiendo que no me ves Mi corazón casi se despedaza Oh Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entra en la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entra en la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Mi profesor fuiste un día Más tarde me consolé De mis fracasos y de tus mentiras Oh Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entre la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entre la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Nunca dijiste lo siento Nunca explicaste por qué Todos los males se curan al tiempo Del Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entre la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé Quiero un asado pose Entre la rueda, Moreno, Jorge Tu Balancé, Balancé Oh Balancé, Balancé